Este fue de semana 8, Poison contra Ultra Davies Venga, todo lo mismo Ahora quedé a la mano La persona que te dio miedo, te da siempre Te da todo el topo todo abajo Jesús, Jesús tiene el carro abajo Ah Iván, Iván, dígale a esa loca Iván, se le van a llevar el carro, huevón Que mariquita Que mariquita Vaya, muestra el carnet a la pizzerita. Jajajajaja Es el día del break speed. Vaya, muestra el carnet. Venga, venga, venga. Es que mucho ron ya se sume. Vaya, vayase, vayase. Ya, venga. No lo tienes. Vaya, vayase. Vaya, vayase, vayase. Vaya, vayase, vayase. Yo vayase. Vaya, vayase. Vaya, vayase. Vaya, vayase. Quien sigue, usted David? ¿Una la de David? A ver, quiera que la de David es 24. Vaya, vayase.